Hoy la ciudad está vacía porque los López se juntaron a desayunar y todos los integrantes de la familia están ahí porque saben que no va a faltar el sabor único con el toque de hogar de los Roles Bimbo. Roles Bimbo, el sabor que reúne a la gran familia mexicana.